Viviendas convertidas en escombro y millones de personas que, a pesar de haber sobrevivido a la catástrofe, se han quedado sin hogar en Siria y Turquía tras el terremoto. Reconstruirlas desde cero y transportar los materiales necesarios llevaría demasiado tiempo. Las investigaciones del Centro Tecnológico de la Construcción pueden agilizar esta labor tras comprobar que se pueden reutilizar estos residuos para volver a levantar las viviendas. ¿Se puede construir con el propio material que tenemos? Sí. ¿Conlleva unos riesgos? No. No solamente los edificios, todas las infraestructuras, puentes, carreteras, todo lo demás, han sido completamente dañados. Entonces, al final, lo que podemos hacer es, precisamente, utilizar esos residuos que se han generado a través de la caída de esos edificios para generar nuevas infraestructuras, para generar nuevos edificios, para, bueno, utilizarlo como materia prima. Con ladrillos, espuma y hasta cerámica se pueden generar estos nuevos materiales. Si tú tienes que traerte materias primas y no tienes infraestructuras para que puedan llegar, la materia prima la tienes allí. Con lo cual, las investigaciones van hacia eso, ¿no? A llegar a unos procedimientos donde las cantidades de esa parte, de esa fracción que no sería reutilizable, fuera mínima y que no ocasiona ningún tipo de prejuicio, a lo mejor, en un hormigón futuro. En el terremoto de Lorca aprendimos bastantes cosas y una de ellas, por ejemplo, precisamente fue eso, que podemos reutilizar todo tipo de material, ¿no? Entonces, sí que tenemos que tratarlo, sí que tenemos que saber cómo tenemos que utilizar esos materiales. Iniciativa que se suma a la desarrollada por el Centro de la Construcción en tres dimensiones con hormigón y que acortaría aún más los tiempos de reconstrucción en territorio turco y sirio. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con la impresión 3D en hormigón y aunque ya, por ejemplo, se han visto algunos ejemplos de imprimir una casa directamente, o sea, una máquina que te imprime una casa, realmente es una tecnología que está ahora mismo en inicio. ¿Es posible que eso pueda llegar en un futuro, que tener una máquina que directamente, a lo mejor, una catástrofe de esta, la llevas allí, utilizas el material reciclado para construir unos refugios con determinadas dimensiones? Sí. Conocimientos que los investigadores del Centro Tecnológico se ofrecen a compartir con los territorios afectados por los seísmos.